La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República tiene como encomienda analizar, discutir y en su caso aprobar la creación de leyes y decretos relativos a la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales en México. Los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos por el hecho de ser personas. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a la información. Son estos derechos que nos hacen transitar por este mundo mejor y por supuesto que no se pueden vender, no se pueden separar, no puede haber una resolución que te quite un derecho humano porque estaría atentando en contra de la naturaleza de las personas. Por eso es que la comisión se vuelve tan importante. Su labor legislativa se enfoca en emprender un proceso de reconciliación social y de respeto de la dignidad de la persona que ayude a construir un entorno de justicia, inclusión, civilidad, paz y sobre todo legalidad. La Comisión de Derechos Humanos trabaja para responder efectiva y eficientemente al mandato ciudadano de legislar bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La Comisión de Derechos Humanos tiene las puertas abiertas a quienes acudan a este Senado de la República. Que no duden en buscarnos. A veces el Senado parece lejanísimo. Vengan acá, Insurgentes y Reforma. Búsquenos, toquen la puerta, exíjanle a sus legisladores. Nosotros estamos aquí porque alguien votó por nosotros. Entonces, representamos a las entidades federativas, sí, pero también representamos a la ciudadanía. Estamos a sus órdenes. Es la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Y por supuesto, bienvenidas y bienvenidos todos.